¿Qué es el cierre de los CIE? Hay muchas cauterías que la propia ley de extranjería prevé, pero otras muchas que se podían explorar y que no sería necesario, sino en casos muy, muy, muy graves y casi, casi residuales en los que fuera necesario el entornamiento. Y que mientras no se decida ese cierre, una de las cosas que pedimos es que se reduzca el número de personas internadas. Lamentablemente el reglamento aprobado recientemente en marzo por el gobierno prevé la creación de CIEs nuevos. Lo cual nos da que pensar que en realidad la tendencia no será el decrecimiento del número de personas privadas de libertad, sino más bien el contrario, el crecimiento. Y después, por supuesto, que se regulara de manera amplia y en relación con la doctrina de respeto a derechos humanos, pues el acceso de las entidades y de los profesionales al CIE, el acceso de asistencia social, de asistencia sanitaria, que hubiera una cobertura mucho más y que eso se regulara de una vez por todas de manera sincera, siendo un centro de operación de libertad, casi como una prisión, debería el gobierno tomarse más en serio cómo regula y cómo reglamenta todo lo que ocurre dentro de él. Yo creo que la historia nos juzgará muy duramente, porque son prisioneros administrativos. Y en España y en todo el mundo. Hay centros de internamiento por todo el mundo, utilizados solo en dos circunstancias. Uno es por motivos de terrorismo y el otro para expulsar a los migrantes. Pudiera estar justificada en algún caso la privación de libertad, pero ciertamente no con la amplitud y la generalización que se está haciendo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!